¡Eso! Con los chinelos yo quiero gozar ¡Eso! Y un solazo ya para Flavio Zuna Y para Leticia López ¡Eso! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Papá Junior! Allá para Pechuguita ¡Show! ¡Venga! Con los chinelos yo quiero bailar Con la chinele yo quiero gozar ¿Y dónde están las infieles? ¿Y el grito de los hombres fieles? A huevo, compadre Puro hombre fiel, trabajador, sin vicio, deportista, compadre Así somos los marquesanos Puro pizza ¿Y dónde están las mujeres tóxicas? Pura tóxica que le revise el celular al marido, señor No lo dejan ser feliz, compadre Recuerden que los hombres tienen derecho a tener dos novias Porque por eso su mamá le puso dos nombres, compadre Audiosistema Audiosistema de Mendoza, compadre ¿Y de los semitas, compadre? ¡Hurra! Y llegó el burro Y llegó el burro ¡El burro loco! ¡Hey! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, pasito, pasito! ¡Yeeeh! ¡Soy! ¡Allá para mi esposa! ¡Amela Pérez! ¡Eso! ¡Venga, pasito, 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 el gato! ¡Uh! ¡Oye, es artibérico! ¡Yeeeh! ¡Soy! ¡Valeo para los Pimsy Records! ¡Gompadre, sí! ¡Soy! ¡Valeo para los Pimsy Records! ¡Soy! 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 ¡Soy ¡Soy! 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 Y seguimos bailando, y seguimos gozando, y Marquesano, Marquesano, eso compadre, fíjate, algunos son del plan de la mamata y dicen a huevo, para que vean nomás, es que compadre, ese es el grito compadre, algunos son de Cayaco y dicen huevo, para que vean hasta donde llega Puerto Marques, para toda la raza del llano, para el compadre Toro, para el compadre Joshua, toda la raza, Audiosistemas Mendoza, para el compadre Anderson, y llegó el burro, llegó el burro, el burro loco. Pasito, venga, venga. Pasito, venga, venga. Pasito, venga, 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 venga. Eso. Audio sistemas, Mendoza. Y seguimos bailando, y seguimos gozando. Chica chica, ya se cansaron. Y el grito de las señoritas, Y el grito de las solteras ¿Dónde está la reina gay? Todavía no hay reina Y arriba las candidatas Arriba la maqui Y porque siguen bailando, compadre De los semitas Cuando los fricoles bailan, dice ¡Sas! ¡Venga! ¡Y pura bala fría! ¡Fum, fum, 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 fum! ¡Venga! Pasito, pasito, venga Adiós, mis compadres ¡Caucho, Zuna! Un saludo de A para la M Y su macho, dice A para la M y su marido, compadre Un saludo de Jocelyn, Jania y Jana De parte de compas anti-bélicos ¡Puro callado! ¡Ya se cansaron! ¡Y arriba los borrachos! Un poquito de monitor al bongo, Inge, por favor Gracias Cuando los fricoles bailan, dice ¡Sas! ¡Compas perras! ¡Venga! Pasito bonito, pasito bonito Eso Y eso ¡Pura bala fría! ¡Cum, cum, 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 cum! ¡Venga! Eso, eso, eso ¡Aché, bro! ¡Compas perras! ¡Aché, bro! Venga, y pa' allá, y pa' acá Y pa' allá, y pa' acá Eso Y seguimos bailando, seguimos gozando ¿Ya se cansaron? Ay, para la señora Pavi Mi esposo, compadre Y de los semitos, compadre Se llama el Sinaloense, dice ¡Eso! ¡Zapatele, zapatele, venga! ¡Eso! Vengo, dicen que nací en el role Me dice que soy arriero Porque le chifló y se para Si le se mete el sombrero Ya verá cómo repara Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Sop! Ay, mamá, por Dios Por Dios, qué borracho vengo Que me sigue la támpora Que me toquen el telite Después el niño perdido Y por último el torito pa' que vean como le brinco Ay, ay, ay Y como dicen en las cosas viejo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Son pura azúcar Ay, mamá por Dios Eso Zapatela bonito viejo Venga Allá para la cangre Venga Allá para América García Hasta los Estados Unidos, compadre Me dicen enamorado Pero de eso nada tengo También me dicen el negro El negro pero con suerte Porque si le toco un gallo No me enrajo a la muerte Ay, 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 no, 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 no.. Chavento, que no se vea la tambora, que no esta veo en el calite, de eso ese niño perdido, y por ultimo el torito, pa que vean como le brinco Ay, ay, ay Venga otra vez, otra vez, venga Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Oye Luis ¿Qué pasó compadre? Échate un verso, chico